Un sujeto de 27 años de edad, originario de la ciudad capital de la república y residente en la comunidad de Los Puentes en el municipio de Santa Ana de Yuzguare, fue detenido por agentes policiales en barrio El Centro de este mismo municipio, por suponerlo responsable del delito de robo en perjuicio de la Iglesia Católica de esta localidad. A esta jefatura municipal de Santa Ana de Yuzguare se apersonaron lo que son peligreses de la Iglesia Católica, reportando que el día de ayer por la tarde noche habían sido víctimas de un robo, que un ciudadano había ingresado a las instalaciones de esta iglesia y se había llevado lo que es un equipo de sonido. Cabe recalcar que la Iglesia Católica no cuenta con cámaras, sino que son de las casas o negocios aledaños a la misma que pudieron grabar y presenciar lo que es el momento que este individuo iba saliendo con lo que es el equipo de sonido. La detención se logra por también otras denuncias que este ciudadano tenía de robos hechos lo que es en la localidad, donde también se sumó este otro en este centro de este municipio de Santa Ana de Yuzguare y el procedimiento que va a seguir ya es con los agentes de investigación por parte de la DPI. Son múltiples las denuncias que existen por parte de los habitantes en contra del ciudadano, amplió el agente policial Ramírez Aguilera. Sí, porque ya tiene varias denuncias. ¿Y todas van acumuladas ahora? Todas cuentan al momento de llevarse a cabo lo que es un juicio con este ciudadano que estaba haciendo estos hechos ilícitos, lo que es en esta región, y la pronta acción de los funcionarios policiales asignados a esta jefatura municipal hemos dado con la captura de este individuo. Anteriormente teníamos lo que es un reporte de robo de este individuo, por lo que se estaba haciendo un trabajo de investigación por los compañeros asignados a esta jefatura, donde se logró la captura y más sumado a este otro robo que se hizo ayer por la tarde, lo que es aquí en la Iglesia Católica, el centro del municipio de Santa Ana de Yuzguare. Se les explicó lo que es a los feligreses la importancia de interponer denuncias cuando sucedan estos casos, y este es un llamado para toda la ciudadanía, que cuando ocurran esto hay que interponer denuncias, porque a medida que interponemos denuncias y capturamos a estos individuos, se hace lo que es el debido procedimiento en base a ley. El parlante, que fue sustraído ya había sido vendido, apuntaron las investigaciones realizadas por los equipos de la Policía Nacional. El parlante lo había comprado una vecina de un barrio de acá del municipio de Santa Ana de Yuzguare, llegamos a la casa con el individuo detenido, y se le explicó que tenía que devolver lo que es el objeto robado, porque estaba también incurriendo lo que es en una falta, comprar electrodomésticos sin la debida factura. Muchas veces también las personas se prestan y es como este delito común crece. El llamado es para la ciudadanía que formemos ese hábito de conciencia, que no seamos partícipes de comprar objetos que han sido adquiridos de una forma no legal, en este caso robados, porque de esa forma entonces está incrementando lo que es, que estos individuos sigan haciendo lo mismo porque siempre va a haber una persona que los compre. Entonces, igual, a la persona que ha sido objeto de robo, le repetimos que es importante la denuncia, venga y denuncie, y de esa forma nosotros como Policía Nacional estamos para trabajar y darle respuesta. ¿Puso a la disposición el parlante, la señora, o qué dijo ella? Sí, lo puso a la disposición, por lo que lo andamos ahí en la RPM como una evidencia de lo que hizo este individuo al momento de ingresar lo que es a la Iglesia Católica. En los juzgados de la ciudad de Choluteca se determinará la situación legal de esta persona y qué grado de culpabilidad o inocencia tiene en este hecho. Con imágenes de Matilde Lainez y Joel Gómez, Cristian Escaño, Metro TV Noticias.